¿Qué es la cuota de novedad? He pensado bastante cómo empezar, porque lo que voy a exponer, disculpen la arrogancia, tiene una cuota de novedad, es decir, no está escrito. Es muy posible que yo publique un paper sobre esto, y que tiene que ver con el título. Allí tiene el título antiguo, el título antiguo fue del instrumentalismo al conocimiento profundo, y Hugo es más marquetinero que yo, entonces lo transformó en transformación profunda. Pero tenía razón, es decir, era lo que yo quería apuntar, porque va más allá de un tema de conocimiento. Quisiera partir con los, yo tengo 72 años, y por eso todo lo que he podido hacer, yo creo que los que lleguen de ustedes a esa edad, seguramente van a haber 4 o 5 páginas. Actualmente me dedico a crear cursos virtuales, en una plataforma internacional, que se llama Udemy. Y en esa plataforma yo publico cosas que supongo son de interés internacionalmente, para personas que quieren aprender. He publicado un curso sobre cómo escribir un ensayo, porque tengo el presentimiento de que los alumnos en la universidad no saben escribir académicamente. Liliana Cobo de Severino tiene toda la razón, y yo dije ella que es la autoridad que tiene la Nacional de Cuyo, y que tiene Argentina, porque es una persona muy experta en lo que hace, desde la Facultad de Filosofía y Letras. Tiene un equipo maravilloso alrededor. Quizá lo único cuestionable es que son todas mujeres, pero debe ser en contraposición a que nosotros nos juntamos con puros hombres. Eso de puro es muy chilenismo, ¿no es cierto? Y entonces yo creé este curso, pero también he creado un curso sobre estadística inferencial. ¿Cuál es el problema? Y ya voy a llegar a esto. Y tengo bastantes alumnos de todo el mundo. ¿Qué hace que yo tenga alumnos? Que les digo algo que no se les ha dicho. Miren que es simple. Les digo algo que no se les ha dicho. Ustedes dirán, ¿cómo en estadística inferencial? Yo vengo de la humanidad, ¿eh? Pero cuando me di cuenta que los que sabían estadística eran prepotentes, yo dije me voy a meter en el mundo de ellos, a descifrárselos. Porque normalmente la gente que maneja las matemáticas parece que fueran de otra civilización o de otra tribu. Entonces me voy a meter a dominar lo de ellos. Entonces, en estadística inferencial digo algo nuevo. Lo primero nuevo que digo, no le tenga miedo. No le tenga miedo. Y lo convenzo de que con el nivel que han alcanzado una persona que ha estudiado en la universidad, está capacitada para aprender lo que quiera aprender. Todo un tema de disposición. Hay cosas que demoran más tiempo. A mí me demoró muchos años hacerme cargo de la estadística multivariada. Pero lo logré. Lo segundo, ¿por qué llegan al curso? Habiendo tanto libro de estadística inferencial, es que nadie le indica a uno específicamente qué tiene que hacer con los datos en una investigación al aplicar estadística inferencial. Y le digo precisamente, haga esto. Uno, dos, tres. Y esto tiene que ver también con las características de la nueva generación de este planeta. La nueva generación de este planeta, si va a un aula y le contamos un cuento que está escrito y lo puede googlear, no va. Googlear significa el verbo de google. Los alumnos en las aulas universitarias del mundo, hoy en día, si van a un aula y el profesor está diciendo lo que está en un libro escrito o está diciendo lo que puede encontrar en google, esa aula hay que abandonarla. Eso es lo que hacen. Porque es pérdida de tiempo. Entonces, ¿cuál es el gran tema de la educación universitaria? Es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo. Disponer a alguien que no sabe en una actitud que quiera saber. Es cambiarle su estado de ánimo. Es interesarlo. Es involucrarlo. Y esto supone empatía. En estos cursos virtuales, yo hago los videos, y coloco la voz nomás, pero soy demasiado feo para que me vean. Entonces, usted solamente por la voz. Los amigos, además, viejos, feos, pelados, son demasiadas características negativas como para aburrir a alguien. Pero con la voz parece que no los aburro tanto, y pareciera que cuando escuchan la voz creen que soy joven. Porque ya me lo habían dicho llamando por teléfono. Y daba la sensación que era joven. La generación nueva es la generación de las redes sociales. Y es una generación pragmática. Que tiene una característica. Quiere aprender rápido y lo más fácil posible. Quiere gastar poco tiempo en su aprendizaje. Y por eso en esta plataforma con la que yo trabajo, las clases que tengo que dictar no pueden durar más de 10 minutos. Esa es la unidad mínima del video. 10 minutos. Claro que hay 50 clases. Hay algunas de 5. Las motivacionales son de un minuto y medio, dos minutos. Porque hay que provocar, y disculpen la expresión poco académica, el enganche. Hay que hacer que enganche. ¿Se imaginan lo que esto significa? Ahora en un aula es más fácil. Porque nos estamos mirando, nos estamos viendo. Ustedes ya su mente está trabajando si yo tengo autoridad moral para hablar, no la que dice el papel que le dio el decano, al cual le agradezco profundamente lo que dijo y la invitación. Eso no vale. Hoy vale lo que estoy hablando. Porque ese papel no me habilita para no decir estupideces. Pero acá, esta expresión que estoy haciendo, sí, se va a ver si tengo autoridad moral, desde el punto de vista del conocimiento, no sociológico, para hablar de lo que voy a hacer. El dilema de la nueva generación es que quiere identidad y cree que la identidad la va a alcanzar teniendo herramientas. Y por eso le coloqué el nombre instrumentalismo. Y las universidades se atraparon. Porque lo que ofrecen es un modelo de competencias. Y todos andan detrás de las competencias. El primer libro que yo leí filosóficamente para salirle al camino a las competencias fue el libro de Paul Ricoeur, El sí mismo como otro. Que lo recomiendo plenamente para personas que quieran trabajar con el tema de la identidad. El sí mismo como otro de Paul Ricoeur. Y él habla de las competencias, pero habla de otro tipo de competencias, las competencias humanas, las disposiciones humanas. El modelo de competencia, y por eso lo llamo instrumentalismo, es un modelo que trata de estandarizar el comportamiento del alumno. Y hacen una lista de cotejo o una rúbrica. Esto es igual que ir al McDonald's. Tiene esto, tic. Tiene esto, tic. Pero ese modelo, es un modelo que sirve, sí sirve, pero para las cosas que se conocen. Pero no sirven para las cosas que no se conocen. No sirven para la incertidumbre. No sirven para la complejidad. Y el mundo que vivimos hoy, no es un mundo donde nosotros tengamos un dominio de todo, donde sepamos todo lo que tenemos que hacer. Es un mundo incierto. Es un mundo complejo. Y es un mundo caótico. Caótico porque hay demasiadas cosas que están ocurriendo en nuestras sociedades para las cuales no nos hemos dado el tiempo para pensarla. Y por lo tanto, las estrategias de formación tienen que apuntar a lo menos a esos cuatro ámbitos. ¿Cómo hago en mi clase de Derecho? Que el alumno maneje lo conocido. Que maneje lo por conocer. Lo por conocer es lo que está haciendo, pero aún no es. Es lo que está haciendo, pero aún no es. Si asumimos, me puedo equivocar rotundamente, que la ley supone interpretaciones, esas interpretaciones es estar siendo. Por otro lado, tenemos que asumir que hay muchas de las cosas con las que hemos tenido éxito y hemos resuelto los problemas de la profesión, de la cultura, de la tecnología, de la sociedad. Pero no sabemos por qué lo logramos. Y ese es el dominio de lo complejo. El dominio de lo complejo está conformado por todo aquello que representa una solución, pero que no tenemos la racionalidad que justifique el por qué esa solución la logramos. Y el cuarto componente es el componente del caos. Yo decía recién para el canal de televisión de la universidad que Dios nos pille confesado. Son demasiadas las cosas que están ocurriendo en el plano de las normativas sociales, de las relaciones sociales para las cuales no estamos preparados y hay un caos. Chile en este momento está con un tremendo problema. Lo decía en la conferencia y perdone el decano que lo repita. Lo primero que hace Chile cuando se pone una bomba terrorista en el metro de Santiago quedan 10 heridos y 2 graves pero sin peligro de vida. Miren lo que hace Chile. Llama al FBI. ¿Qué tiene que hacer el FBI? Declaramos internacionalmente nuestra incompetencia para enfrentar un problema. No es que no los llamemos pero primero tenemos que resolver primero es acto terrorista o no y segundo si es acto terrorista ¿tenemos la legislación para impedirlo? ¿Hemos logrado sacarnos a Pinochet de la cabeza para decir que es un acto terrorista? ¿O aún tenemos dudas de sancionar ese hecho como acto terrorista? ¿Cuál es el alma de nosotros los chilenos frente a ese tema? Y en eso estamos. Es caótico el tema. Es caótico porque no tenemos la certidumbre de cómo tenemos que abordar el tema. Y cuando hay temas caóticos el único camino es la participación. El único camino es el diálogo social. El único camino es convocar a más actores. Y ahora empiezo con lo mío. Yo soy enamorado de los mapas mentales. Seguramente lo habrán escuchado. Los mapas mentales son estructuras. Yo siempre he pensado que el gran problema de una persona que no es experta en un campo del conocimiento es que no tiene no tiene taxonomías. No tiene sistemas de clasificación conceptual. El alumno cuando llega a la universidad o la alumna o la alumna cuando llega a la universidad no tiene categorizaciones del mundo válidas, científicas, respaldadas intelectualmente. Y por eso me gustan los mapas conceptuales. Entonces hice un primer mapa. Hoy día no alcanzo a abordar todo lo que hice para ustedes. La presentación la pueden, va a quedar en la facultad y la pueden solicitar en cualquier momento. Y si en algún momento quieren que yo la grabe y la explique en detalle me mandan a decir y yo hago el video y se lo envío. Después mando la factura. Esa es broma. En este mapa conceptual que yo hice ahí y estaban recién hablando fíjese que la maravilla de la filosofía cuántica. ¿Cuál fue la palabra que le costaba pronunciar decano? Territorialización. Y ahí dice desde territorialización. Es decir, al alumno que llega a la universidad, yo como experto en el área de la estadística, por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es moverle el piso, quitarle el centro de gravedad. ¿Y qué significa quitarle el centro de gravedad? No sabe. Aunque puede que crea que sabe. Y ese es más peligroso. El que declara su incompetencia es mi aliado directo y lo amo. El otro, voy a tener que mediar esta técnica que los argentinos la han desarrollado ustedes, la técnica de la mediación. Lo voy a tener que convencer que no sabe. Lo voy a tener que convencer que el lugar donde está aún no se lo merece. mire que terrible. Que el lugar donde está aún no se lo merece, pero que estoy yo para hacer que se lo merezca. Esa es la dinámica del aula. En caso contrario, va a seguir con su arrogancia que cree saberlo y cree poder resolver todos los problemas solo. Y el conocimiento experto se resuelve exclusivamente a través del diálogo. El segundo mapa es sobre ya no los alumnos, es sobre el plan de estudio. Es toda una estructura conceptual que vuelvo a repetir no la alcanzo a abordar, pero si en ese mapa conceptual ustedes pueden encontrar los tres autores a partir de los cuales construí mi intervención y lo que he estado desarrollando este último tiempo. Uno de ellos que lamentablemente falleció hace muy poco, a los 75 años de edad me quedan tres. Basilberti. Algunos creían que trabajaba en Estados Unidos, no, trabajaba en Londres, en la Universidad de Londres. Y él fue un migrante de Yugoslavia que llegó a hacer su doctorado al Instituto de Londres, Economía de Londres. Y ahí se quedó. Cuando él tenía 36 años, yo tenía 33 y lo conocí. Muy de Durkheim. Siguió a Durkheim, no siguió a Macbeth, él siguió a Durkheim. Pero a partir del planteamiento de Durkheim lo desarrolló. Fue hijo predilecto de su filosofía aunque no fue su alumno directo. El segundo doctor es David Snowden. Snowden. Él es el que más ha escrito en el mundo sobre la teoría de la complejidad y lo invito a buscarlo, a googlearlo. Y el otro doctor, Malte, desarrolló algo que para mí es extraordinario a partir de la teoría de Verste. el concepto de densidad semántica y gravedad semántica. Este tipo está loco que está inventando terminología. No, es muy simple. En todo momento que yo estoy explicando estoy intelectualmente resolviendo una tensión en mi cerebro que me ama. ¿Cuánto de abstracto es lo que digo y cuánto de histórico es lo que digo? ¿Cuánto de abstracto son los conceptos que desarrollo y cuánto los relaciono con los contextos a los que pertenecen esos conceptos? Cuando se habla de gravedad semántica se habla cuando el docente ilustra un concepto con un ejemplo concreto. Toma una norma y la explica por qué esa norma se aplicó, no se aplicó, si se aplicó bien o se aplicó mal. cuando hace ese ejercicio intelectual de explicar el concepto con un contexto estamos hablando de gravedad semántica pero cuando el concepto es exclusivamente abstracto y cuando nosotros trabajamos en la universidad nuestro aparato conceptual conceptual categorial es enorme es enorme yo lo sé en lingüística lo sé en literatura lo he usado en metodología y la investigación lo he usado en estadística son estructuras cuando yo aprendo algo nuevo yo voy en búsqueda de esas estructuras tratar de entenderla y por lo tanto la densidad semántica tiene que ver con el nivel de profundidad que yo logro con mis alumnos desde el punto de vista de las abstracciones los conceptos por los conceptos la gravedad semántica es cuando yo logro con los alumnos que esos conceptos los entiendan aplicadamente los entiendan funcionando históricamente la construcción intelectual que uno hace de cualquier disciplina que enseña en la universidad tiene esos dos componentes por ejemplo y discúlpeme que coloque algunos ejemplos que no tienen nada que ver con el derecho si yo quiero que alguien entienda la estadística inferencial el primer concepto con el cual me tengo que meter con los alumnos a trabajar es el concepto de curva normal si no entiende la curva normal jamás va a poder entender la estadística jamás va a poder entender cómo se formulan las hipótesis jamás va a poder entender las pruebas estadísticas con la hipótesis nula y con la hipótesis alterna jamás va a poder entrar si quiero ver un ejemplo más simple es la correlación que es la relación entre dos variables tampoco lo va a poder hacer del mismo modo si yo me meto a estudiar el lenguaje ahora me cambio de la estadística al lenguaje sé perfectamente que el gran capítulo que tenemos perdido en las escuelas no es la gramática lo que tenemos perdido en la escuela es la semántica lo que tenemos perdido en la escuela es la semiótica lo que tenemos perdido en la escuela es la pragmática la semántica tiene que ver con la pluralidad del símbolo tiene que ver con la multiplicidad de los significados en una cultura instrumental los significados se reducen a cuestiones prácticas desde el punto de vista intelectual se requiere densidad semántica a mayor cantidad de sinónimos más inteligente hago el alumno a mayor cantidad de antónimos más inteligente hago el alumno le multiplico sus conexiones su sinapsis le multiplico su sinapsis en el cerebro provoco vínculo entre términos que no los había manejado entonces ¿cuál es el gran tema de un plan de estudio? el alumno segundo la construcción de la identidad del alumno ¿cuál es la identidad que construye una universidad en un alumno? la de un intelectual la de un intelectual ¿y qué es un intelectual? alguien que no es funcional alguien que es culto me recuerdo que yo tuve que escribir dos papers cuando hice mi posgrado en Inglaterra que me gustaron mucho la identidad de los ingleses y me tuve que meter y ahí llegué a Charles de Files en carreras de juego y en esa película está exactamente el paradigma de la identidad de los ingleses no sé a lo mejor vieron la película o no Charles of Fire o Carretas de Fuego muy buena la película el concepto del inglés es latino mente sana en cuerpo sano y por lo tanto si la identidad está conformada por mente sana y cuerpo sano hay que trabajar la mente en la universidad y hay que trabajar el cuerpo en la universidad y por eso que ellos son muy ávidos de la actividad física tuvieron sí un problema con las mujeres sí un problema con las mujeres porque hasta los años 60 hasta los 60 hasta antes que apareciera Nike y Adidas ya les voy a decir por qué estoy diciendo esto era mal visto ver que una mujer sudara en la cultura inglesa era mal visto que una mujer sudara y que además se desarmara al desplazarse los brazos por aquí las piernas por allá uno era bien visto hasta que apareció Nike y creó la vestimenta apropiada para verse bien trotando y cambió el paradigma y a mí me tocó vivir el paradigma porque además de los oficios que me gusta soy entrenador de atletismo y en Gran Bretaña me preparé para eso y asumí la primera generación de los años 80 donde un plan masivo de Gran Bretaña para alcanzar los mejores niveles en las competencias europeas porque estaba muy por debajo a mí me tocaba preparar niñitos llevé a correr un atleta en cross country por Gales mujer y un hombre los tomé desde niño pero era fácil hacerlo porque no le tenían miedo al dolor porque el hacer ejercicio físico niño, grande hay dolor hay que salir de la zona de la comodidad y entrar a la zona de la incomodidad pero estos niños ellos venían convencidos ¿y por qué venían convencidos? porque en Gran Bretaña se asciende de la siguiente manera o se es de la aristocracia o se es intelectual o se es buen deportista y por eso Alexis Sánchez que fue a ganarse en la unidad están bien mirados allá porque es una manera de promoción social la movilidad social sociológica de ellos es bien específica primer ejemplo segundo ejemplo y este sería muy bueno para el Nacional de Cuba año 1950 Japón año 1950 Japón gran problema de Japón la discusión si se abrían o no a Occidente se abrían o no a Occidente los samuráis por supuesto no querían la clase liberal emergente quería capitalismo y por lo tanto quería estar con Occidente transaron ¿y cómo transaron? mandaron 10.000 hijos de samuráis a estudiar a los mejores centros del mundo los mandaron a Alemania a Francia Inglaterra Estados Unidos a 10.000 y a los 5 años los pidieron de vuelta por eso por eso hoy están donde están y volvieron porque eran hijos de samuráis pero además hicieron algo tremendamente importante hicieron traducir al japonés los libros con los que se enseñaba en tercer año de universidad física química biología filosofía etcétera y se lo enseñaron a los niños que estaban en la secundaria y tenían 16 años no le tuvieron miedo no le tuvieron miedo a que el saber por difícil que sea no crea trauma lo que crea trauma es el infeliz que enseña el conocimiento no crea trauma otra por favor voy a saltarme a varias bien por lo tanto el planteamiento primero que hago usted me avisa porque yo lo seguí hasta mañana lo primero de una buena relación con los estudiantes de derecho es decirle cuando empiece la clase mire este viejo 72 años que tiene los va a meter en el mundo la extrañeza va a meter en el mundo la extrañeza va los viejos también tienen novedades no en eso aún no pasó de moda en otras cosas estoy muy deteriorado pero en esa parte intelectual estoy vigente quisiera estar en las otras también pero no todo es posible ni con cualquier tipo de pastilla por lo tanto lo primero es el ejercicio de la extrañeza filosóficamente hay un capítulo que se llama la rareza lo raro lo distinto a una mujer joven que le atrae de un hombre la rareza la anomalía lo distinto el que no se parezca al que es confeccionado por McDonald's o vestido o vestido por falabella el drama de tirse con falabella uno camino cinco cuadras y aparece otro cojetón con el mismo betón yo por lo menos este me lo compré en Sara acostumbrarlo a lo raro a la extrañeza porque la relación humana vital se da en la extrañeza y contaba a la televisión hoy día fui a almorzar y me encontré con el siguiente espectáculo madre padre dos hijos almorzando los cuatro hablando por celular permiso de usted a la mierda a la familia entonces los niños no ven en sus padres la rareza no ven la sorpresa a veces ven lo que Bertrand decía el código sociolingüístico restringido porque él clasificó los códigos sociolingüísticos es como le hablamos a la gente en restringido y en laborado cuando el decano algún día que nunca lo va a hacer les diga aquí se hacen las cosas porque mando yo ese va a ser un código social restringido pero cuando el decano diga como dijo hoy día estamos invitados a la actualización corrige lo corrigió porque él decía reforma a la actualización del plan de estudio él está haciendo una invitación está creando una apertura está hablando no de una ontología dada está hablando desde una ontología que se va a construir entre todos pero el primer compromiso es saber que quienes enseñan derecho están enamorados de la rareza están enamorados de la novedad y cada clase que hacen los alumnos están esperando hubo una serie televisiva no sé si la vieron usted norteamericana un don gordito hacía clase de derecho no la vieron porque si no alguien me hubiera dicho pero bueno cuando lleguen a hacer la clase soy demasiado viejo en realidad cuando lleguen a hacer la clase todos los alumnos estén haciéndose esta pregunta no importa que sea despectiva con qué va a salir este día ese día ese docente va a tener el aula llena llena no va a tener que pasar lista no va a tener que aplicar un código social restringido aplicar una norma que por el que el reglamento dice hay que ir a clase eso es código social restringido hoy día la civilización requiere un código social elaborado empático abierto invitante convocante pero para que exista eso hay que tener autoridad moral y cuál es la autoridad moral que se le note a uno que preparó lo que está haciendo que no es una improvisación porque desde el momento que el estudiante ve que hay improvisación lo que pierde el profesor es su autoridad moral y lo que el alumno hace le quita la confianza yo hice una matriz en la cual cruzo dos ejes el eje de la autoridad moral y el eje de la confianza y en el único cuadrante en que coincide la autoridad moral con la confianza es el que permite llevar una relación con los alumnos los alumnos no tienen que ir a mi clase porque yo tengo este currículo porque eso ya es historia eso ya no es novedad lo pueden leer solo lo que les voy a contar hoy día es novedad entonces el plan de estudio requiere en primer lugar actores sociales que son los docentes pero además el plan de estudio requiere resolver dos cosas que son los dos elementos que corren en paralelo en el plan de estudio por un lado la epistemología y la ontología son los que permiten que hace la epistemología como a partir del derecho se conoce el mundo ese tema es epistemológico como a partir de aprender derecho yo soy capaz de conocer el mundo y por lo tanto un abogado un especialista en derecho conoce el mundo de una manera totalmente como la conoce un médico tiene una epistemología tiene una teoría del conocimiento que respalda no es un hecho naturalizado ¿qué es un hecho naturalizado? algo que doy por hecho y no lo problematizo ese es un hecho naturalizado lo doy por hecho y no lo problematizo tiene una epistemología pero tiene una ontología que es como el pensamiento piensa la realidad como el pensamiento piensa la realidad y por lo tanto muy interesante la asignatura o la materia que debe resolver estos dos problemas se llama filosofía del derecho es la filosofía del derecho la que se tiene que hacer cargo de que los alumnos entiendan que detrás de lo que es el derecho hay filosofía y por lo tanto hay epistemología y hay ontología esos dos componentes van paralelo con otro componente el otro componente es el componente empírico el componente espírico el componente espírico tiene que ver con la historia como el derecho está funcionando en la historia de Argentina si es que se estudia derecho argentino como está funcionando el derecho ambiental como está funcionando el derecho internacional pero si el alumno no tiene claro cuál es la epistemología y la ontología detrás del derecho internacional malamente va a entender el derecho internacional lo que va a entender es lo instrumental del derecho la aplicabilidad del derecho pero no va a tener el contexto la estructura intelectual para evaluar situaciones medioambientales que desde el punto de vista del derecho requieren interpretaciones distintas a las que se pudieran estar haciendo aquí digo hay una expresión ahí cuando vean la presentación si es que la piden ahí están los términos resumidos en lo que estoy diciendo avancemos un poquito quiero llegar a una matriz no la voy a ver ahora es la anterior la anterior no una menos ahí está y aquí viene el tema y ahí estoy de acuerdo con usted y no con Hugo desarrollo educativo o transformación educativa fíjese que el eje vertical dice arriba desarrollo educativo y abajo dice transformación educativa y eso depende de lo que quieran hacer si ustedes van a ordenar lo dado es decir si la estrategia de actualización del plan de estudio consiste en ordenar lo dado como un naipe o ajedrez y colocar unas materias antes después juntar dos juntar tres lo que están haciendo están actuando en el cuadrante de lo dado ahí los egresados tienen la palabra sí o sí ¿les sirvió de algo esto? ¿son los egresados los que van a a darle la versión a ustedes si aquello que le enseñaron funciona en la realidad? ¿cuán bien funciona cuán mal funciona? cuando uno enseña en un plan de estudio tiene que tener materia que tiene que ver con lo dado con lo que ya sabemos y que hay que aprenderlo en un orden determinado pero ¿en qué medida el plan de estudio de derecho prepara para la incendio? ¿en qué medida el plan de estudio de derecho corresponde a una ontología abierta? ¿qué significa que sea ontología abierta? que el alumno que egresa está preparado para abordar un problema que hoy día no existe porque tiene la herramienta para hacerse cargo del problema ¿cómo ha resuelto la sociedad latinoamericana este problema? con una tremenda estafa perfeccionamiento continuo y nos quieren meter en el aula todo el tiempo o doctorado o maestría o diplomado o cosas por el estilo es decir ¿qué nos están diciendo? mire cuando me ofrecen todas esas cosas a mí yo le dije o sea todo lo que usted no me enseñó ahora quiere que lo pague cuando era su deber ético enseñármelo porque en la medida que yo tengo que hacer un posgrado es porque hay cosas que no quedaron resueltas en el grado piensen bien cómo funciona la sociedad europea es distinto a los 26 años es doctor porque está diseñado que termina el bachelor pasa la maestría y pasa el doctorado es un ciclo completo pero a los 26 no a los 45 entonces ¿qué está haciendo? yo me recordaba de Iván Illich un actor que escribió en el tiempo de Pablo Freire espectacular era un ex cura que vivía en México lo que estamos haciendo es al hombre adulto y a la mujer adulta lo que le ofrecemos son estrategias de escolarización de vuelta a la escuela y los que han hecho estos diplomados y algunos doctorados se darán cuenta en primer lugar que doctores usan powerpoint cuando se hace un doctorado no se usa powerpoint porque powerpoint el don que tiene es el don del diablo ordena las cosas y nada más pero para ordenarla ¿qué hace powerpoint? la simplifica y por eso tiene unos puntitos punto 1 punto 2 punto 3 punto 4 como si el mundo que tiene que abordar el doctor tuviera ese orden jerarquizado lineal ni siquiera recursivo lineal una cosa después de la otra en el grado está permitido porque hay que ayudar que los alumnos tengan su estructura yo prefiero los mapas conceptuales porque los mapas conceptuales me dan ramificaciones me dan vínculos me dan algo que es muy importante en la construcción del sistema categorial las relaciones entre las categorías porque las categorías no andan sueltas cuando Aristóteles escribe todos sus temas categorial él lo hace de esa manera con estructuras relacionales no con un ordenamiento lineal entonces el alumno que asiste a un powerpoint con una enumeración cree que la realidad la resuelve enumerando sus puntos y por lo tanto las estrategias de reflexión de un doctorado por supuesto de una maestría son mucho más complejas y más novedosas ¿por qué quiero ser doctor? yo tuve la desgracia no a él de ser codirector de la tesis de Hugo de su tesis doctoral en el instituto policial ¿cómo se llama? de educación instituto universitario dependiente de la universidad nacional de Cuyo ¿cuántas horas de discusión tuvimos sobre los cuadrantes de Berset? ¿cuántas horas? íbamos y volvíamos y Hugo que es metódico Eduardo esto no me suena esto no me encaja el escalante partía en el avión a su lugar rural donde vivo cerca de Valparaíso a pensar qué era lo que a Hugo le es cuadrada jamás usamos un powerpoint diálogo permanente en consecuencia la gran transformación que ustedes requieren desde el punto de vista educativo del plan de estudio antes de pasar a las materias son dos el estado de ánimo del alumno y el estado de ánimo del docente puede que sean las mismas materias puede que sean que terminen con los mismos correlativos puede que terminen con los mismos temas o nombres pero habrán cambiado el alma porque habrán cambiado a los dos actores del acto intelectual al que va a aprender y al que va a enseñar y si se logra esa dialéctica entre el que aprende y el que enseña que sea empática novedosa basada en la extrañeza y que tenga estados de ánimo de autoridad moral que no es formal sino que es abierta obviamente que van a tener éxito por lo tanto mi síntesis para terminar es que un buen plan de estudio requiere que las personas sean las que ganan gracias